Estoy orgulloso de poder sumar cada día más atotonilquenses trabajadores de lucha y colaboradores en su comunidad o en su entorno. Yo también, como muchos de ustedes, he formado parte de diferentes comités, por eso ofrezco todo mi apoyo, trabajo y corazón para juntos lograr mejores resultados. Así lo expresó Osvaldo Rodríguez, candidato a presidente municipal de Atotonilco de Tula por el Partido de la Revolución Democrática, PRD. En las diferentes reuniones que el candidato del Partido del Sol ha tenido con comités de padres de familia, comités delegacionales, deportivos patronales o de festejos, comités independientes de agua, entre otros, ha señalado a los diferentes liderazgos que, al igual que ellos, él ha sido parte de esos comités. Sé que cuando uno tiene ganas de trabajar por su comunidad, escuela o por su calle, se inicia desde esas representaciones y lo sé porque así lo he hecho a lo largo de mi vida. Y desde estas encomiendas, uno invierte tiempo o trabajo con el único propósito de mejorar las condiciones en las que vivimos, expresó Osvaldo Rodríguez. Y les decía, no son los únicos, ni tampoco, a lo mejor, las únicas necesidades. Hoy ya el crecimiento precisamente que nos, en el que estamos inmersos, fraccionamiento de Real Castilla, el de Senderos por un lado, el Parque Industrial por otro y la cercanía de más compasión de la pradera, pues implica poner la atención debida y que este crecimiento tenga que ser ordenado, que no tengamos que estar padeciendo los problemas sociales que hoy nos aquejan. Finalmente dijo que con la suma de todos estos liderazgos de comunidades, colonias y fraccionamientos, su proyecto cada día se consolida más y que el próximo 5 de junio ganará a Totonilco con un proyecto de trabajo y corazón.